Los perros, ¿pueden olernos el miedo? ¿Cuántas veces lo habremos escuchado? Pues evidentemente, sí. Ya no solo los perros, sino todos los animales. También los psicópatas. Borja Caponi Academy. Empezamos. Y bueno amigos, evidentemente que nosotros entraremos en alerta cuando nuestro sistema nervioso central simpático se dé cuenta de que estamos en peligro. Es algo primitivo y que está en nuestra mente constante. Lo que pasa es que no nos podemos dar ni cuenta. Claramente, los animales, al tener los sentidos súper desarrollados, pueden sentir ya más que el miedo nuestras sustancias químicas de nuestro cuerpo, que segregamos muy rápido, en décima de segundo, en un abrir y cerrar de ojos. En cuanto sentimos un peligro, vamos a llenarnos de cortisol, noradrenalina y más sustancias que van a indicar al receptor animal que estamos en peligro. Y cuando, por ejemplo, los perros, los depredadores, que también las presas, como los equinos, también entre ellos, es una alarma llenarse de cortisol, cuando los cánidos u otros animales depredadores sienten y huelen el miedo, lo huelen con sus células receptoras olfativas. En el caso de los perros, unas 4 o 5 millones. Los animales también, con sus oídos, al sentir toda nuestra, en un radio de 3 o 4 metros, nuestras vibraciones, nuestro latido del corazón. Los animales pueden sentir nuestros cambios hormonales, que va todo en conjunto. Va todo en conjunto. Y evidentemente, ellos, en un abrir y cerrar de ojos, van a decir, no es que tenga miedo, es que te conviertes en una presa. Ellos no tienen, claramente, el sentido de que tú tengas miedo. Eres, en ese momento, una presa, una manifestación de el cervatillo acojonado, podríamos decir. Y eso incita mucho al depredador. Y lo he visto muchas veces. Por lo tanto, hay que aprender a controlar el subconsciente, en según qué momentos, para no ponernos en alerta constante. Pero os voy a decir una cosa. Lo bonito de mi trabajo es darse cuenta que hay personas que viven con una intensidad de alarma constante. Y esto es un sin vivir. Por esto, hay que aprender a ser el maestro protector. Hay que entender cómo transmitir ese liderazgo increíble y natural que hace que pierdas el miedo, aunque el miedo es una defensa para poder reaccionar también. El miedo equilibrado, diríamos, no un miedo constante, que también va unido a nuestro imprinting y a nuestro genotipo de nacimiento. ¿Verdad? Entorno genético de progenitores. Esa es la historia en nuestro comportamiento, en los animales y también en el nuestro. Los perros pueden oler el miedo. Pueden oler tu alerta, tu estado de alarma, tu estado de ansiedad, tu estado de vulnerabilidad. Eso es lo que los perros pueden sentir y oler. Y desde ese momento podría crear en su mente una disposición para atacarnos. Ya que también el hecho de estar con esa sensación de alarma puede incluso resultar como amenazante. Seguimos con el vídeo. La ley del no miedo. Atento, porque si tienes miedo, tu perro no te va a seguir. De todas maneras, cada perro tiene un contexto diferente. Seguro que esté pasando. Cuando me dicen, Borja, ¿cuál era el miedo? Sí, pero ¿qué miedo? ¿Cómo es ese miedo? ¿De dónde aparece? ¿Por qué aparece? ¿Qué te pasa para tener miedo? Claro, esa es la historia. Por eso es muy importante aprender a controlar los pensamientos negativos, que en definitiva es lo que aprendemos aquí en la academia. Que al final, esta es tu casa, es algo súper natural, que va más allá de los perros. Y si quieres una asesoría conmigo, me llamas y te atiendo. Por supuesto, te atiendo yo mismo, ¿vale? Porque qué mejor que poder charlar con mis clientes y explicarte cómo funcionan las clases. Rápido, sencillo y de una manera súper orgánica, que no mecánica, como los perros. Y en el caso, fijaros bien, de los, por ejemplo, de los equinos, de los caballos, el hecho de entrar en alarma es segregar cortisol y automáticamente los otros caballos pueden detectarlo por el cuerpo, pues porque son olores súper fuertes, pues que los seres humanos hemos perdido esa capacidad olfativa porque no somos animales. Si tuviéramos esa capacidad olfativa, seguramente seríamos superhéroes o nos volveríamos locos. O bueno, a lo mejor nos acostumbraríamos, la hemos perdido porque en cambio nos han dado la inteligencia de la razón y del entender el subconsciente, poder autoanalizarnos, que eso sería lo lógico y lo normal para no sufrir y poder controlar así los estados de alerta. O sea, bueno, ¿y quién tiene los estados de alerta? Claro, como decíamos hace un momento, esa pregunta a veces que me dicen si los perros ponen el miedo suele ser porque si vas por la calle y te encuentras un perro que aparece suelto, que cuántas veces nos podemos llevar ese susto, esa sensación de ir por la calle y que aparece un perro sin humano, sin dueño, lejos, que pasa muchas veces en los parques por la culpa de los imbéciles e irresponsables, que se piensan que el mundo es suyo y que su perro tiene el derecho de ir suelto por donde quiera y que se jodan los demás y como digo en mi vídeo de te voy a quitar a mi perro, a ti, si eres estúpido, tonta, tonto, imbécil y irresponsable, no deberías de tener nunca un perro porque dañas al perro, dañas a terceros y, bueno, al final hasta te puedes dañar tú misma, ¿no? porque puedes meterte en un pleito, pero bueno, la historia de todo esto, que dejando a un lado los estúpidos y responsables, si os encontráis con esa situación, lo más importante es respiración tranquila, respiración calmada, mirar de reojo normal, mirar las intenciones, caminar como si no pasase nada, bien contundente, un poquito con el pechito para arriba, un poquito pecho para lomo, sin demasiada excitación, en realidad tendríamos que aparentar seguridad, relajación y determinación, pero claramente hay que entender el lenguaje corporal del animal, si podemos evitarlo con tranquilidad, siempre sin hacer aspavientos o movimientos rápidos de, evidentemente, alerta o de presa, que sería aparentar ese miedo, inclusive abriendo los ojos o poniéndole los brazos para adentro, hay que mostrarse, ahí sí podíamos pararnos en jarras o aquí e ir caminando con naturalidad y vamos a segregar en nuestro cuerpo, una emocionalidad súper fuerte y puede que el perro nos huela y nos detecte, si no tiene mucho anclaje de ojos, que difícil lo veo porque es lo primero, el primer error que estamos cometiendo, el dichoso anclaje de ojos, podríamos evitar una situación de peligro. Los perros pueden oler el miedo, sí, pueden oler el miedo y mucho más, pueden oler todas nuestras emociones primitivas, por eso es tan importante aprender lo que estás transmitiendo a tu animal, entendiendo al animal y eso es lo que vais a aprender aquí, porque el día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, ese día estos animales estarán salvados, que nunca se te olvide.